Autoridades policiales de Nicaragua detuvieron a 37 sujetos acusados por diferentes delitos como resultado del plan de seguridad en el campo. Como resultado del trabajo preventivo y el enfrentamiento a la delincuencia en el campo, la Policía Nacional capturó a 37 delincuentes por delitos de peligrosidad. Dentro de estos, 5 por robo con intimidación, asaltos, 2 por robo con violencia, 3 por robo con fuerza, 2 por abigeato, 23 abastecedores de droga y 2 por tenencia ilegal de armas de fuego. Dentro de las evidencias ocupadas tenemos 281 libras de marihuana, 7 kilos de cocaína, 9 armas de fuego, 7 vehículos, 90 trozas de madera de cedro y 11 movientes. 7 delincuentes circulados, capturados por delitos de 4 por muertes homicidas, 1 por femicidio, 1 por tentativa de femicidio, 1 por robo con fuerza. En el Rama, región autónoma de la Costa Caribe Sur, se detuvo a Antonio Salinas Ruama. En Río San Juan, a José Alejandro Aguirre Aguirre. En el Triángulo Minero, a Juan Gabriel Cano Jarquín. Y en Ginoteca, a Miguel Ángel Herrera Hernández, quien además tiene antecedentes de robo con fuerza. Las autoridades informaron que visitaron a productores de nuestro país. Para que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 108 asambleas con 2.804 productores, 990 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, oro, arroz, frijoles, café, musasias, cacao, fruta, hortalizas, entre otros. Se inspeccionaron 84 camiones que trasladaban 6.710 quintales de café, así como también inspeccionamos 1.096 camiones que trasladaban 18.813 movientes. Realizamos 289 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. 8.406 visitas de presencia directa a 123 comunidades en el campo, 4.097 fincas, 197 visitas casa a casa. Visitamos 4.966 productores, así como también estuvimos en 23 asintas con centros de desarrollo infantil rural y centros escolares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.